Yo como me describiría, diría que soy tranquila porque no me gustan mucho los lugares con mucha gente o las discotecas, lugares con mucho ruido. Soy persistente porque cuando me propongo hacer algo realmente trabajo en eso hasta que lo consigo. ¿Cómo describiría mi relación con Jaime? No es fácil describir la relación, pero sería la de dos mejores amigos que se adoran, que son cómplices, que eventualmente son amantes y que son un equipo y están juntos en las buenas y las malas. Para mí Zoe es como la prueba máxima de que en verdad Jaime y yo teníamos que estar juntos, teníamos que tener una hija, porque es como que tiene lo mejor de su papá y lo mejor de mí. Y es como que también al mismo tiempo me ha enseñado un montón, un montón de cosas y todas esas cosas están contadas en mi nuevo libro. Mi nuevo libro es la historia de cómo me enamoré de Jaime, cómo fue para mí ser mamá por primera vez y todo lo que tuvimos que atravesar para llegar a donde estamos ahora, porque no fue fácil.